Señor, estamos viendo que tiene cachorritos, francamente cuando nos imaginamos que hay perros para sacrificio pensamos en perros adultos. ¿Aquí también sacrifican cachorro? Sí, mira, nosotros estamos dándoles un tiempo considerable para que a ver si hay una gente para poderlos adoptar. La verdad es que recibimos mucha cantidad de perritos de estas especies y la verdad también se nos hace un poco tenerlos aquí dentro de una jaula, estresados, entonces se les da un tiempo para ver si hay alguna persona que los quiera adoptar. ¿Cuánto tiempo se les va a dar a estos cachorritos? Alrededor de 72 horas. Si no hay más gente que quiera adoptar, ¿verdad? Si no hay quien los adopte, en 72 horas duermen a estos cachorritos. Así es, sí. ¿El teléfono de aquí? 1-37-86-98.